El PRM presionó a la vicealcaldesa de La Vega para que renuncie, dice María Teresa, que yo lo vi ayer aquí. Y dije que ella no debió haber renunciado. Y le voy a decir algo, amigos televidentes, mírenlo ahí. María Teresa Cabrera era la jefa de esa vicealcaldesa. Y las dos son de La Vega, porque esa es de La Vega. Esa fue candidata presidencial por el Frente Amplio. Mírenlo ahí. Ustedes saben a qué presiones sometieron a esa mujer. Le dijeron, si te juramentas como alcaldesa, te vamos a hacer la vida imposible. Los regidores no te van a apoyar. Y le metieron muchísimo terror. Para mí, amigos televidentes, esa es otra de las cosas que este país tiene que dar un paso de avance. ¿Qué significa eso? Que todos los partidos en este país actúan con la misma maniobra y la misma politiquería. Esa es la chapucería más querosa que yo he visto en mucho tiempo. Eso de La Vega. Es una querosidad. Porque eso es una burla a las instituciones. Y eso es lo mismo, eso que está haciendo el PRM con esa sindicatura de La Vega, de nombrar al alcalde en un puesto y a quien le corresponde. Porque ¿para qué ponen una vicealcaldesa? ¿Veis? Entonces, quiten esa vaina, quiten esa vaina porque el vicealcalde o la vicealcaldesa es igual que un vicepresidente de la república. Si el presidente falla por cualquier situación, que se muera, que lo maten, que renuncie, por salud, por lo que sea, ¿quién lo va a sustituir? Es el vicepresidente. Jacobo Agluta, cuando Antonio Gumán se dio un tiro, Jacobo Agluta fue que lo sustituyó. No iba a decir que Jacobo renuncia para poner a fulanito. No. Le corresponde a Jacobo. Entonces, esa señora era la que debió ser hoy la alcaldesa de La Vega. Pero ¿qué resulta? Que una vez más, los partidos políticos de este país están carcomidos, infectados por todo ese maniobrerismo. Que ellos le criticaban a Balaguer, porque Balaguer hacía eso, pero ellos lo hacen también. 40 o 50 años después de Balaguer ser un político primitivo, de concho primo. Pero le critican a Maduro. ¿Tú sabes lo que hizo Maduro en Venezuela? Que anuló una asamblea general porque la dirigía a la oposición. Lo inhabilitó. Maduro, esa es que Abinadet está criticando. Esa es que Abinadet está criticando. Entonces, ellos están haciendo lo mismo con eso. ¿Por qué? Porque están haciendo una maniobra para que esa alcaldía quede en manos del PRM. Pero quien debe de ser alcaldesa es esa mujer. No lo va a hacer por una maniobra. Por las mismas malditas maniobras que le critican a Maduro. Y ellos lo hacen. Entonces, en eso es que Omar nunca va a estar de acuerdo. Porque por eso es que hay que ser coherente. Ah, ¿usted critica qué? Porque inhabilita a los opositores y le hace maniobra a los opositores. Pues usted lo hace aquí. Usted lo hace. Y lo han hecho todos. Porque es el mismo librito que lo dirige a todos. Los partidos políticos dominicanos que han gobernado este país. Todos seguían por el mismo librito de la politiquería, la chapucería. Todos. Todos. ¿Qué hizo el PLD en aquellos años? Una maniobra para base de compra de dirigentes y de regidores apoderarse de la Liga Municipal Dominicana cuando no tenía la mayoría. Y despojó a la entonces PRD. Ustedes no recuerdan que con helicóptero y tanque de guerra asaltaron la Liga Municipal Dominicana. Y todo el mundo criticó eso. Ese fue el famoso entre el toque de Ramón de Buqueque. Ah, pero era malo si lo hacía el PLD. Pero esto es malo también hacerlo. El PLD también hizo el peguerazo. ¿Cuál fue el peguerazo? El peguerazo fue que Peña Gómez, por la amistad y la hermandad que tenía con el dirigente Winston Arnault, que ganó una diputación. Peña Gómez quería que Winston Arnault fuera el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo el PLD? Que comenzó a comprarle diputados al PRD para apoyar a un disidente del PRD que era el presidente de la Cámara y quería seguir en la Cámara, Peguero Méndez, Héctor Rafael Peguero Méndez, diputado por la descubierta, diputado por la descubierta. Y a base de comprarle más de 10 diputados al PRD, porque el PRD lo que quería era quitarle el control y crearle un lío como en efecto se lo creó al PRD, el PRD y sus aliados, que en ese momento eran los reformistas, le quitaron la presidencia a Winston Arnault, que es el papá, el papá era el papá de Wellington Arnault, el actual director de INAPA. ¿Y qué pasó? Se apoderaron y Peguero Méndez traicionó a su partido. Entonces, ¿eso lo hacía Balaguer? Ah, pero todo lo que han sucedido a Balaguer utilizan el mismo libreto y el mismo método. Entonces, eso hay que criticarlo. Esa señora que no le permitieron a base de maniobra, de chantaje, de amenaza, que se instalara como alcaldesa de la Vega, eso le dice a ustedes qué podrido está este sistema político, amigos televidentes.